Llamando a Capitán Skye. Responda, Capitán Skye. Repito. Llamando a Capitán Skye. Responda, Capitán Skye. Aquí el Capitán Skye. Voy a hacienda. Eso es cosa mía. ¡Ya lo veo! ¿En qué me has metido esta vez? Podrás resolverlo. Tenían que recorrer el mundo entero para combatir una terrible amenaza. ¡Corre! Pero nunca imaginaron que esta misión se convertiría en la mayor aventura de sus vidas. ¡Cuatro, tres, dos, uno! Sky Captain y el mundo del mañana. Adiós. Adiós. Gracias por ver el video.